¡Suscríbete al canal! La presentación telefónica del intendente de Riachuelo, Martín Yeter. Intendente Yeter, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, Liliana. Buenas noches a toda tu audiencia. ¿Cómo se prepara Riachuelo, San Cayetano, para recibir mañana? Y esperemos que las condiciones del tiempo acompañen para celebrar la festividad de San Cayetano. Sí, la verdad que tenemos dos días muy importantes. Uno es el día de mañana, 7 de agosto, la festividad del patrono del pan y el trabajo, San Cayetano. Desde el año 2001 ha congregado a mucha gente. Aproximadamente entre 20 y 25.000 personas esperan para el día de mañana. Y bien las condiciones climáticas nos acompañan, ¿no es cierto? Aquí en Riachuelo hace 5 minutos ha comenzado una leve lluvia. Que bueno, también era muy necesaria por la gran sequía. Bueno, no puedo decir gran sequía porque sería un poquito extremista, pero hace dos meses prácticamente que no está lloviendo. Así es. Y hacía falta agua. Pero está todo preparado. Se está celebrando en este momento la última misa de novena, que inició a las 19 horas. Está programado luego una vigilia con números musicales hasta las 0 horas. Y allí una misa para recibir el día del Santo Patrono. Vamos a ver las condiciones climáticas, si permite hacerlo como estaba programado al aire libre. O tendríamos que hacerlo dentro del santuario. Y mañana... Sí. Perdón por la interrupción, Intendente, pero estoy viendo el pronóstico para mañana y durante toda la jornada de mañana tiempo inestable con un porcentaje entre un 40 y un 70% durante la madrugada, fuertes tormentas. Y para la mañana ese porcentaje de probabilidades asciende entre un 70 y 100%. Ya disminuye para la tarde, ¿no? Pero durante la madrugada y la mañana está con altas probabilidades de lluvias y de fuertes tormentas. Sí, así lo estuvimos viendo. Pero bueno, durante todo el día hay actividades. Vamos a ver cómo se van desarrollando. Cuando posiblemente la misa de las 9 de la mañana y de las 11 se tenga que hacer dentro del templo. Y tal vez, si el clima lo permite, se pueda realizar la procesión, que es a las 4 de la tarde. Y para esa hora el pronóstico ya no indica lluvia. Sería lo ideal poder hacer la procesión. Y luego la misa central está prevista para las 17 y 30. En ese horario las condiciones climáticas nos permiten. Se va a realizar al aire libre. Y luego tenemos un festival hasta las 22.30, 23 horas aproximadamente. Hay bastante movimiento. Todos estos días ya tuvimos gente que se fue acercando. Está todo muy ordenado, muy limpio, todo organizado con las distintas instituciones, como ser policía de corrientes, están los móviles de salud pública, bomberos, defensa civil, tránsito. Todo para que la gente que viene pueda estar lo más cómoda posible. A propósito de, justamente usted mencionó, policía de corrientes trabajando, bueno, los controles de salud también. ¿Cómo va a ser la circulación vehicular? Que siempre se tiene en cuenta para priorizar las personas que van caminando. Claro. Tenemos que también enfatizar en que la peregrinación de los trabajadores se realiza el día domingo. ¿No es cierto? Entonces, invitamos a todos los peregrinos de San Cayetano que, por favor, si pueden sumarse a la peregrinación, valga la redundancia, que está organizada, y más teniendo en cuenta hoy las condiciones climáticas, para el próximo domingo. Va a estar partiendo desde las 7 horas, el domingo 11, con la bendición, en la rotonda de la Virgen, allí viene acompañada por la policía de corrientes, por Gendarmería Nacional, con ambulancias, con un sonido móvil para ir acompañando a todos los peregrinos. Está previsto que venga por la banda oeste, por la colectora que pasa frente al Club Bocauninos. Luego se va a interrumpir brevemente el tránsito para cruzar el puente habilitado sobre el arroyo Pirayubí. Allí se cruza de banda a mano izquierda viniendo a San Cayetano, y se continúa por esa mano hasta el ingreso a San Cayetano. Ahí va a darse prioridad a la gente que entra caminando, y luego se habilita para los vehículos, en el sentido de ingreso a San Cayetano, y la salida por el desvío que sale frente a Riachuelo. Esto es lo que está pensado sobre todo para el día domingo. Mañana vamos a ir analizando, está ya previsto también la posibilidad de abrir el desvío, pero generalmente la experiencia nos dice que los días hábiles es un movimiento menor de personas caminando y más de vehículos. Y la ruta 8 es una ruta amplia, por lo tanto tal vez durante varias horas se habilite entrada y salida por la misma ruta. ¿Y cómo están las condiciones? Y las condiciones son buenas, teniendo en cuenta que es un tramo de pavimento hasta el frigorífico, y luego es de ripio, ¿no es cierto? Por eso preguntaba justamente. Sí. En caso que llueve, ¿no? No hay dificultad. ¿Cómo? En caso que llueve y que se cumpla lo pronosticado por el Servicio Meteorológico Nacional. Exactamente. Otros años que ya hemos tenido condiciones climáticas como estas, hemos utilizado únicamente como entrada y salida la ruta provincial 8, porque el desvío tiene un tramo que es habilitado por un campo privado que es de tierra, ¿no es cierto? Entonces se va a dificultar si tenemos lluvia intensa. Ya para el domingo creo que va a estar todo en condiciones para habilitarlo con seguridad de que tenemos buen clima jueves, viernes, sábado y el propio domingo. Así que bueno, hay que ir adaptándose un poquito. Que desciende abruptamente, ¿no? La temperatura mínima vamos a tener mínimas de un dígito. Para el sábado 2 grados de mínima, para el domingo 7 grados de mínima. Con una amplitud térmica porque se pronostica también una máxima de 20 grados. Pero como la peregrinación sale a la mañana temprano, bueno, deberán ir abrigados. Pero buen tiempo para el fin de semana. Muy soleado se ve el día domingo. Exactamente. Por eso creo que tenemos que ir adaptándonos al clima, invitar mañana a todas las personas que se puedan acercar, ya sea en vehículo, en colectivo, para no mojarse, sobre todo venir caminando en horas de la mañana. Sería por ahí perjudicial para las distintas personas. Acercarse al santuario y los que quieren peregrinar, tener un poquito de paciencia y hacerlo el próximo domingo, sobre todo con la seguridad que da venir acompañado de ambulancias, porque puede uno sufrir una descompensación. Va a haber tres paradas con baños químicos, con lugares de hidratación donde los servidores atienden a todos los caminantes. Por lo tanto, yo creo que lo óptimo y lo sugerible es que los peregrinos lo hagan el día domingo y que mañana sí, todo aquel que tiene la posibilidad de acercarse por el día de San Galletano, lo haga, pero no en forma aislada caminando, porque no va a tener la asistencia necesaria. Y hay que tener en cuenta, más, si está lloviendo, es una ruta nacional, de tráfico internacional, donde por ahí es peligroso, ¿no es cierto? Hay vehículos de gran porte que circulan y además hay una zona que está en obra, que es la zona de la autovía. Exactamente. Por lo tanto, hay que tener mucha precaución. San Galletano es uno de los santos que más fieles congrega. En su experiencia, Intendente Jeter, usted que es nacido, criado y, como suelo decir yo, malcriado en Riachuelo, ¿no? Sí. ¿Cómo observa en el transcurso de los años la cantidad de fieles que convoca San Galletano? Si en estos últimos años, teniendo la crisis económica que estamos teniendo, si esto hace que aumente la cantidad de personas que concurren al santuario aquí en Corrientes. Sí, sí. Yo tengo bien presente, yo soy clase 75, entonces en el año 2000 tenía 25 años. En ese año, Santa Librada y San Ramón, Nonato, que también tiene aquí en la zona, eran de mayor concurrencia que San Cayetano. Y en el 2001 fue la gran explosión, podríamos decir, en cantidad de feligreses que se acercaron. Y desde allí en adelante siempre fue muy, muy visitado por los feligreses el día 7, como así también las peregrinaciones son masivas. Yo tengo entendido que hoy por hoy es la festividad religiosa, en segundo término podríamos decir, en cantidad de personas que asisten luego de Itatí. Exactamente. No existe otra festividad religiosa que congrega tanta gente, sumando las dos fechas. Normalmente, el 7, tenemos entre 20 y 25 mil personas, y el día de la peregrinación, entre 30 y 50 mil personas muchas veces, dependiendo sobre todo de las condiciones climáticas. Pero realmente es mucha la gente que viene, se hace un gran esfuerzo para tratar de que una localidad pueda recibir a tanta gente y brindarle los servicios adecuados. Por eso se instalan muchos baños químicos, se preparan muchos espacios también para que puedan acomodarse los puestos comerciales, la gente que ya viene con carros días antes, estacionamientos amplios. Sobre todo el día domingo, una gran cantidad de colectivos, de la empresa que normalmente da el servicio corriente san Cayetano, para que la gente pueda volver en forma cómoda y sin tanta demora. Bueno, eso también pensaba consultar, ¿no? Para aquellas personas que no tienen vehículos y que quieran llegar hasta San Cayetano, si tienen servicio público de transporte de pasajeros. Sí, si puedo nombrar la empresa, es la empresa Turismo Miramar, la que tiene el servicio, habilitado por la Dirección Provincial de Transporte, es la única empresa habilitada, hace el servicio normal corriente san Cayetano, va a mantener, por supuesto, el precio del boleto, lo que sí refuerza en el día de mañana. La frecuencia y la cantidad de... Exactamente. Exactamente. Y el día domingo sí pone todos los coches que tenga a disposición, de manera que generalmente hay 4 o 5 coches en espera, a medida que se van completando los asientos, inmediatamente van saliendo para poder hacerlo lo más rápido posible. Y gracias a Dios, este año no coincide, como tuvimos otros años, con la sociedad rural. La sociedad rural tiene su exposición del 15 al 18, o sea, el siguiente fin de semana, porque tuvimos años donde se sumaron los desventos y la verdad que se hizo una caravana, podríamos decir, de 15 kilómetros aproximadamente en la ruta 12. ¿Y cómo están las instalaciones del santuario? En muy buenas condiciones. La verdad que todos los años se viene trabajando, desde la iglesia y el municipio. Nosotros tomamos como una responsabilidad acompañar a cada consejo económico de cada, en este caso del santuario, pero también de cada capilla, parroquia. Trabajamos generalmente con un sistema donde el municipio provee la mano de obra y el consejo económico a través de eventos, puntafondos para los materiales. De esa manera también se hace participar a los feligreses y se le da mayor valor a las cosas que se van incorporando. En comunidad, ¿no? Exactamente. La verdad que se trabaja muy bien, así con todas las iglesias, estamos logrando que cada iglesia esté con mejor infraestructura. Bueno, esperemos que, si bien decíamos que las probabilidades de tiempo inestable y precipitaciones, que no empañen la celebración en la jornada de mañana, que es el día de San Galletano, ya adelantamos que el domingo va a estar sol a pleno, va a ser frío, pero un día soleado, y que realmente las personas que quieran ir a honrar a este santo lo puedan hacer. Y que todo sea como debe salir. Y si tiene que llover, bueno, usted también decía, hace falta agua realmente por la escasez de precipitaciones y ya sabemos que el riesgo, tenemos un alto índice de riesgo de incendios, así que bienvenida el agua, pero en lo posible que no afecte tanto la festividad de San Galletano en la jornada de mañana. Intendente, ¿lo puede derivar en otro tema? Si no tiene nada más que agregar respecto a San Galletano, a la celebración. Simplemente pedirle a todas las personas que asisten, que por favor, que asistan, que por favor colaboren aceptando o acatando las indicaciones, por favor abstenerse del consumo de bebidas alcohólicas, todas las personas que manejan, y sobre todas las personas... De hecho está prohibido el consumo y el expendio de bebidas alcohólicas en la vía pública, pero va a ser muy estricto el control que va a hacer la policía. No queremos que haya consumo de bebidas alcohólicas en la peregrinación y en todo momento en la vía pública. Solamente se va a poder consumir en los lugares que ofrecen sillas o mesas para poder almorzar, sentarse, pero por supuesto se le pide a aquel que consume bebidas alcohólicas que se obtenga de manejo. Muy bien la recomendación. Pero no la otra consulta, Liriana. Muy bien esta recomendación. No, consultarle respecto al viernes, en horas de la mañana, mediodía, aquí en la ciudad de Corrientes, en el centro de convenciones, el gobierno de la provincia suscribió, firmó convenios con más de 30 municipios. Entre ellos estuvo el municipio de Riachuelo respecto a obras, ¿no? Obras de infraestructuras, algunas de ellas obras nacionales paralizadas y que finalmente la provincia culminará, financiará estas obras para que concluyan. ¿Estuvo el municipio de Riachuelo, firmó un convenio con la provincia respecto a este tema? Sí, exactamente. Nosotros fuimos convocados para firmar un convenio para la continuidad y finalización de la construcción de un centro de desarrollo infantil o centro de primera infancia, como se lo llama, que es un jardín destinado a niños de 45 días a 4 años, que ya tiene un avance de aproximadamente un 35, 40% avance de obra en un terreno que el municipio lo había puesto a disposición del Ministerio de Obras Públicas de la provincia y esta a su vez había ingresado dentro de un paquete de obras nacionales. Lamentablemente, en el mes de julio del año pasado, la obra había sido paralizada por falta de pago de certificados y la verdad que es muy bueno que se reanude por dos cuestiones. Una, por continuar la obra, lo que genera trabajo, genera movimiento económico, pero también sobre todo porque va a ser un lugar donde se va a poder atender a los niños más pequeños. Nosotros, de un lado de la ruta, tenemos un jardín detrás del hospital para niños pequeños a partir de dos años, pero nos faltaba un lugar destinado en el lado oeste de la ruta para que no tengan que cruzar la ruta, por lo tanto nos viene muy bien. Y a su vez también, otra obra que no firmamos convenio, pero que el Gobierno Nacional estaría en vías de retomar, hoy justamente estuve en diálogo con la empresa JCR, que es la empresa que está haciendo la autovía, me comentaron que están en este momento haciendo un relevamiento junto a Vialidad Nacional para ver el estado de las obras, ver el estado actual, porque también pasó alrededor de dos años prácticamente que se paralizó la obra, para retomar lo antes posible. La verdad que esto es muy importante para Riachuelo, porque mucha gente de Riachuelo concurre a Corrientes para trabajar, para estudiar, para ir a comercios, y hoy muchas veces uno optaba a la avenida Maipú, pero también está sobrecargada, ¿no es cierto? Entonces poder llegar hasta la Rotonda de la Virgen con la autovía va a ser muy bueno y sobre todo nos va a dar mucho más seguridad vial al momento de ir a la ciudad. Es una excelente noticia este adelanto que nos está dando Intendente Martin Jeter. Entonces, se están realizando relevamientos en la autovía, la empresa concesionaria de la obra junto a Vialidad Nacional, para ver el estado de la obra, cómo se encuentra, para retomar lo antes posible. Vaya, esta realmente es una excelente noticia. Obra que el Gobierno Nacional se ha comprometido a continuar, ¿no? Exactamente. Esa obra sí va a continuar con financiamiento nacional. La otra obra, la del CEDERI, es una obra que va a continuar con aporte provincial, al igual que una serie de obras que 39 municipios firmamos convenio el último viernes. Bueno, Intendente Martin Jeter, muchísimas gracias por esta comunicación y buenas noticias, ¿no? Comenzamos el programa con buenas noticias. Bueno, por un lado con la celebración de San Galletano y después con esta también buena noticia para la comunidad de Riachuelo, de la finalización de esta obra de este Centro de Desarrollo Infantil o para primeras infancias. Y ahora con lo que nos acaba de decir, el relevamiento en qué estado se encuentra la obra de la autovía para ojalá que sea lo antes posible que comienza de ese movimiento y que se concluya de una vez por todas que tanta falta nos hace, ¿no? Porque es un tramo muy, pero muy transitado el intercambio que hay con Riachuelo, con Empedrado, un tráfico permanente todos los días, ni hablar los fines de semana, así que hace falta que esa obra se concluya finalmente. Intendente Jeter, muchísimas gracias por esta comunicación. No, por favor, un gusto, Liliana, y los esperamos a todos y que tengan una excelente semana. Muy amable. Muchísimas gracias. Igualmente, que tenga usted buenas noches. Bueno, el domingo es la peregrinación y lo que recomendaba recién el Intendente Jeter es que para mañana está, otra vez lo decimos, pronosticado realmente, bueno, ya lo venimos diciendo, y ya lo venimos diciendo, digo, que anunciando lluvias que no llegan, pero bueno, para mañana el porcentaje de probabilidades es alto, entre un 40 y un 70% para la madrugada y para la mañana entre un 70 y un 100%. Entonces, aquellas personas que quieren ir caminando, lo aconsejable es hacerlo el domingo, que es el día de la peregrinación, y están todos los operativos ya coordinados para acompañar la peregrinación que parte a las 7 de la mañana desde la rotonda de la Virgen. Entonces, aquellas personas que mañana tengan la intención, como es el día de santo, de ir caminando, piénsenlo, porque si llueve, esto va a dificultar las condiciones del tiempo, va a dificultar aún más para aquellas personas que vayan caminando, y para el domingo va a estar frío, 7 grados de mínima, pero aparece el sol a pleno, ¿no? Entonces, más vale para aquellos que quieren peregrinar, caminar, hacerlo el día domingo. Mañana pueden hacerlo en el transporte público de pasajeros, para aquellas personas que no tienen vehículos, y ya está todo organizado para la vigilia de hoy, para recibir la fecha, y las misas y las celebraciones religiosas durante toda la jornada, y el festival en horas de la tardecita. Así que, bueno, San Cayetano preparándose, Riachuelo, para recibir a la cantidad de fieles que año a año aumentan. Los que tuviste fama y dinero, y renunciaste a su vanidad, y por Jesús con tus compañeros, viviste pobre en tu comunidad. Los que decías constantemente, busquen primero el reino de Dios, y Dios que es padre y es providente, el cielo a cargo de su aflicción. San Cayetano, San Cayetano, querido amigo de nuestro Dios.